Este estudio ha sido basado en los análisis realizados por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, habiendo vigilado la Consejería de Salud los 374 puntos de muestreo en las 346 zonas de baños marítimas y 28 zonas de baños continentales andaluzas. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como la transparencia, color, presencia de espumas y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo de cristal, plástico, caucho o madera que puedan afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Por provincias en Cádiz ya han realizado 79 muestreos en 77 puntos censados repartidos en 55 zonas de baño de 16 municipios, incluida Algeciras. El programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño se basa en el seguimiento analítico, realizar las actuaciones sanitarias en caso de incidencia que pueden ir desde las limitaciones de uso hasta la prohibición del baño o incluso la clausura de las playas, la coordinación con ayuntamientos y administración ambiental y la información pública de la ciudadanía. Las continuas labores de vigilancia de la calidad de las aguas de baño permiten elaborar quincenalmente informes sobre el estado sanitario de las aguas de baño que la población puede consultar en la web de la consejería que ven en sus pantallas. Gracias. 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 Gracias.